Hola, soy FJ García, espero que os estén gustando los últimos vídeos que estoy subiendo al canal, como por ejemplo el final por fin de la retrospectiva de Destino Final o Diez Monja y los Siete Pecados Capitales, que de hecho es un vídeo que grabé en junio cuando todavía no me había cortado el pelo y lo había dejado pendiente ahí de editar. De entonces, de antes de que me cortara el pelo, todavía tengo pendiente uno, que es una parodia de una canción de Miguel Ríos relacionándola con Alien, ese es uno de los vídeos que podéis esperar en el futuro cercano. Y ayer también grabé otro capítulo nuevo de la franquicia titulado Mundos Perdidos. Es un capítulo que creo que va a salir bastante bien, va a ser un vídeo de 10-15 minutitos, lo he basado en un texto que escribí en 2008, hace ya 10 años, lo único, ese en concreto probablemente no lo tendréis hasta dentro de un mes, porque quiero priorizar otras cosas, quiero continuar editando y subiendo los vídeos de la franquicia Disney, de los cuales he sacado 8 capítulos, espero que os hayan gustado, pero todavía quedan muchos, van a ser 50 vídeos en total, así que voy a avanzar. Bueno, el siguiente vídeo que voy a subir después de este va a ser un Las Grapas de FJ de El Incal, que había sido una petición. Tengo todavía los guiones de Recordando We y de la franquicia Cloverfield, que eran, si os acordáis, las otras dos opciones en la encuesta que hice. Todavía no los voy a grabar porque quiero terminar primero o avanzar primero bastante lo de la franquicia Disney. Y luego, aparte de esto, tengo pendientes resubidas, como por ejemplo, quiero subir un vídeo juntando todos los capítulos que hice de Crepúsculo, ¿vale? Esto va a ser un vídeo de una hora y 20. Voy a hacer un vídeo también juntando los capítulos de Destino Final. Tengo pensado hacer un recopilatorio de los cameos que he hecho en cortometrajes. Tengo que resubir FJB, SOS Invasión, y La Mujer de Negro, y uno que grabamos David y yo en 2011, pero que al final ni lo edité ni lo subí, que tengo que tener Los Brutos, por algún lado, de Yellow Bird, de Barba Amarilla. Así que ese lo quiero recuperar. Y luego, aparte, tengo que resubir un montón de podcasts que han desaparecido de iVoox, así que los quiero resubir a iVoox y también probablemente a YouTube. Será solamente audio, no sé si estaréis totalmente en contra de que lo suba, pero tengo esa intención, concretamente de La Fábrica de Carnes Procesadas de Maximiliano Cútervin, Las Historias de FJ, que eran cuatro capítulos de diez minutitos que hice en 2010, y Cultura Pop, que es un podcast que cada capítulo duraba una hora y media, y nada, 89 capítulos. Quiero daros las gracias a todos los que estáis ahí, vídeo tras vídeo, tomándoos las molestias de apoyar mis proyectos. Miguel Díez Jackson, The White Wizard Reviews, Doxy Nui, Fanny Guma, Carlos, Sandra, mi tía Piluchi, mi madre... Si vuestra madre apoya vuestros proyectos, no os olvidéis de darle las gracias. Todos estos vídeos son para vosotros. ¡Adiós! ¡Gracias!